Bienvenidos y bienvenidas al curso de Sostenibilidad Ambiental. Mi nombre es Andrea Tamayo, yo voy a ser la tutora que los voy a acompañar a lo largo de este módulo y para invitarlos y motivarlos en la participación del curso, me gustaría que hiciéramos una introducción y que pensemos en la historia, la historia de la humanidad como aquella que está dividida en diferentes modelos de desarrollo. Modelos que han obedecido a las necesidades económicas, productivas, de organización social, política y que en ese trasegar también han aparecido las necesidades de conservar el medio ambiente. El reto que tenemos hoy chicos como humanidad es encontrar herramientas y estrategias para conciliar o encontrar un equilibrio entre esas necesidades de producción, de crecimiento económico con las necesidades de la conservación. El objetivo que tenemos y las competencias que vamos a adquirir están relacionadas para que ustedes adquieran las herramientas y los lineamientos para que como futuros tecnólogos en gestión ambiental tengan la capacidad de aplicar estrategias dentro de los diferentes procesos en los que van a intervenir. No solamente vamos a trabajar esos lineamientos, sino que van a adquirir la capacidad de identificar problemas ambientales, reflexionar en torno a ellos, analizarlos y proponer diferentes soluciones y alternativas en el marco de la sostenibilidad. El curso en términos metodológicos lo estamos dividiendo en dos unidades. La primera unidad relacionada con la fundamentación y conceptualización de la sostenibilidad ambiental, donde no solamente vamos a hablar de esos conceptos, sino que vamos a hablar de los objetivos del milenio, la agenda 2030, la huella ambiental y en un segundo momento vamos a abordar todas esas herramientas para aplicar los lineamientos de la sostenibilidad. Nuevamente bienvenidos, mucho ánimo para que enfrentemos juntos este curso y nos podamos retroalimentar en su proceso de aprendizaje.